Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que genial y bueno, bienvenidos al capítulo número 47 de la serie de Enigmática 2 Expert y estamos por aquí cogiendo bolitas de pelo del tío Chuicraft. Chuicraft, ¿qué tal estás? ¿Estás bien? Ah, bueno, vale, me parece correcto. Y bueno, vamos a empezar el capítulo de hoy, voy a enseñaros un poquito los avances que he estado haciendo fuera de cámara, es que no es demasiado, pero bueno, como podéis comprobar, esto aún no está decorado. De 47 capítulos, unos cuantos ya en este sitio y aún no me dignaba decorar. Vale, si venimos por aquí, como podéis comprobar, he estado haciendo unos cuantos Garden Clochés más, he hecho 5, ¿vale? Están aquí funcionando. Y las semillas, mirad, he hecho semillas de NetherQuart, he hecho semillas de hierro, estas ya las hice, de hecho, las de hierro. He hecho semillas de Reston y he hecho semillas de Zertus Quart, ¿vale? Algunas más haremos, pero por ahora esas son las que tengo. He ido, voy un poco mal de energía, esto está produciendo, esto está relativamente bien. Ahora que le he puesto unas cuantas utilidades por aquí, he tenido que subirle la velocidad un poco. He cambiado estos conductos por unos mejorados, a ver, si pongo aquí esto, Energy. He hecho, teníamos estos, Maxim Output 5000, no sé, unidades de estas por tiempo y esta, pues 125.000. O sea, que en teoría son mucho mejores, pero los que me gustaría hacer son estos. Los Fluiduptor, ¿vale? Que tiene varios tiers, por ejemplo, este es 18.000 RF por tick. Con este se puede hacer estos, que son 32.000 RF por tick. Después se pueden hacer estos, que son 50.000 RF por tick. Y ya el top tier serían estos, ¿vale? Que no sé cuánto pone, pero son muy, muy buenos. Bueno, entonces, me gustaría también empezar por eso. Pero, ¿qué vamos a hacer en primer lugar en este episodio? Pues bueno, he estado preparando materiales y como podéis comprobar, a ver, la explicación es que vamos a adaptar las necesidades de la base. ¿Y cuáles son las necesidades de la base? La cuestión está en que ya tenemos varias cosas por aquí que me están produciendo continuamente, ¿vale? Y a medida que vaya avanzando la serie, vamos a tener más, más, más y más, ¿vale? Entonces, ahora que tenemos tantas cosas que producen pasivamente, vamos a tener que tener un mejor almacenamiento. Aunque por ahora voy relativamente bien. Pero la primera intención de este capítulo es automatizar el tema de los Inscribers, ¿vale? Entonces, he hecho por aquí, he automatizado la receta del Advanced Inscriber, ¿vale? Que os voy a poner aquí cómo se hace, para el que no lo sepa. Advanced Inscriber, ¿vale? Se hace con un Inscriber normal y corriente, que esto es así, con un Machine Casing y estas cosas. Esto ya lo hemos visto. Y esto es con dos procesadores que se hacen con diamante, ¿vale? No es nada excesivamente caro, pero bueno. Vamos a hacer cinco en principio. Tengo estos ya crafteados. He crafteados los cinco Inscribers básicos. Y ahora que se hagan los avanzados. Mirad, fijaos. Si venimos a estas máquinas, ahora, porque ha dejado de craftear, pero esto, cada vez que me pongo a craftear o las otras máquinas empiezan a gastar energía, esto empieza a sufrir, ¿vale? Esto quiere decir que los cables no son capaces de soportar toda la electricidad para todas las máquinas. Lo cual me parece obvio, ¿vale? Porque son cables bastante fáciles de hacer. Vale, pues voy a sacarle la ruta por aquí mismo. Y me gustaría sacarle cable por aquí, a ver, de este. Y en teoría, vale, ¿dónde tengo los Inscribers? Voy a cogerlos, a ver, Advanced, Advanced Inscribers. No sé cuántos harán falta, pero en principio voy a poner cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Uno, dos, tres, no sé. A ver, ahora lo miramos. Esto creo que me va a sobrar. A ver, voy a hacer ahora una Interface. Interface, crafteate. Ah, necesito un cristal. Váyatela. Glasses, que estoy a cero, ¿no? Pues hazme cien. Venga, ¿uno? ¿Qué quieres, uno? Pues yo te hago cien. Vale, y ahora a lo que íbamos. Interface. Ahora no me dejará porque está crafteando el cristal, pero bueno, tampoco tarda tanto porque el horno que tenemos es muy rápido. Venga, ahora. Vale, ahí lo tenemos. Interface. Vale. Entonces, por aquí es por donde van a venir los objetos. Y la intención... A ver. Se supone... Correcto. Vale. Si yo hago esto, acabáis de comprobar lo que acaba de pasar, ¿no? Han cogido todos energía, ¿vale? Porque no hace falta conectarlos con energía, sino como son parte del sistema de la Play de Energistics, solo con estar conectados entre ellos ya consiguen energía, ¿vale? Entonces, lo único que vamos a tener que hacer es venir por aquí y ponerle unos cables. Eso sí que vamos a tener que hacerlo. Unos ítem conduit, ¿vale? A ver si me aclaro yo. Porque esto yo también es la primera vez que lo hago, ¿eh? Ítem conduit. Vale. Con esto servirán del Ender Eon. Y vamos a conectarlo todo. Vale. Entonces, ahora iríamos a por nuestros patrones y esas cosas. ¿Vale? Que lo tenemos aquí en este cofre. Lo cogemos todo. Y, pues nada, pues vamos a ponerle a cada uno una función. A ti te vamos a decir que eres este y solo puede ser este. A ti te vamos a decir que eres este, solo puede ser este. Tú este y tú esto, ¿vale? Entonces, esto, no sé si es el de oro, ahora mismo no me paraba a mirarlo, el de diamante. Pero la cuestión es que, por ejemplo, el diamante vendrá por aquí y si necesitamos un circuito de diamante, primero buscará este, después este, después este. Y solo puede entrar en el válido. En los que no son válidos no va a dejarle entrar. Y este último que no tiene nada, la función va a ser unir, aglutinar todo, ¿vale? Vale, pues con los cambios que hemos hecho, o sea, con el sistema que hemos hecho, me gustaría ahora probar si funciona. Entonces, vamos a poner aquí Processor. No, y me va a salir, por ejemplo, vamos a hacer el Calculation Processor, que necesitamos un Printed, ¿vale? Por aquí cerramos esto, Processing Pattern y esto por aquí y le damos a esto. Pero esto y esto no me vale. A ver, ¿este cuál era? Este era el de Pure Zertus Quart. Vale, aquí lo que tenemos que poner es el material tal cual. Uy, necesito hacer uno mínimo. Gracias, dámelo. Vale, aquí tenemos que poner el material tal cual y aquí iría, vale, el Silicon, que va a ser el Silicon normal y corriente. He estado haciendo unos cuantos. Por aquí, por aquí, vale. Y esto en teoría me daría esto, ¿vale? Entonces, solo quiero ver si funciona. Esto se lo meteríamos a la Interface. Correcto. Y, a ver, vamos a pedirle alguno. Procesora. Procesor, de estos que ya tengo, crafteame. 10, next, ok. Y, a ver, a ver qué tal, a ver si funciona. Vale, ¿es posible que esto se lo estoy intentando pasar directamente a esta y justamente esta no sea? ¿Puede ser? No lo sé. Vamos a probar poner un cofre primero. El cofre este estaría... A ver, esto lo vamos a tener que conectar también. Eh, tú estás siempre activo. Eh, aquí solo tienes que extraer. No tienes que insertar nada. Y aquí sí que tienes que extraer e insertar. Y siempre activo. Vale, pues, después de estar 5 minutillos por aquí mirando a ver qué he hecho mal, ¿vale? Eh, ya está. Ya tengo el sistema funcionando, ¿vale? Voy a hacer uno de prueba. Voy a hacer, eh, de estos. A ver, voy a hacer dos mismo. Para que lo veáis, ¿vale? Va a coger dos diamantes, dos de redstone y dos de silicon y va a craftear dos de estos, ¿vale? Entonces, perfecto. Aquí viene el diamante y aquí viene el silicon y el redstone, como no caben las otras máquinas, viene aquí directamente. Y cuando estas dos acaban de hacer el proceso, se une todo aquí y ya está. Entonces, solo me faltaría automatizar el último, que lo vamos a hacer aquí delante de todos. Y ya estaría, ya estaría, que es el de oro, ¿vale? El de oro sería este. Me falta automatizarlo. Eh, recordad que esto lo quitamos y ponemos uno de oro tal cual. Y esto lo quitamos y ponemos uno de silicona tal cual. ¿Vale? Perfecto. Porque no hace falta tener una máquina. No hace falta primero hacer esto para que... No, no. Solo con hacer esto, solo con hacer estas tres cositas, La máquina ya entiende perfectamente que la silicona tiene que venir aquí, el oro tiene que venir aquí, tal y cual. Después se junta todo aquí. La máquina lo entiende ya perfectamente. Entonces, ahora os explico. Fijaos, los ítems vienen aquí. De aquí pasan al cofre. En el cofre salen por el canal verde y se meten por todos estos, ¿vale? Y una vez acabado, que creo que esto es lo que me estaba fallando, sacamos de aquí, de este. Y esto, ¿a qué se debe? Bueno, en fin, sacamos de este por el canal marrón aquí, ¿vale? Al interface, que es lo que iría al sistema también por el canal marrón, ¿vale? Yo creo que está todo bastante clarito. Esto. Vale, 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 vale. Que esto haciendo pruebas y haciendo cosas, se me ha olvidado hacerle esto, ¿vale? Tenéis que conectarlo para que coja energía, como habéis podido comprobar, ¿vale? Mira, los errores también sirven para enseñar cosas. Así que, bueno, voy a hacer más porque me ha gustado. Voy a hacer unos cuantos de oro. A ver. Pero vamos, el sistema, ya estáis viendo cuál es. Estáis viendo que es súper fácil. Voy a hacer 8 mismo, tal y cual, ¿vale? Vienen aquí los lingotes de oro. Van a venir 8 lingotes. Aquí van a venir 8 de silicon. Y aquí va a venir 8 de redstone. Cuando estos acaben, pasará aquí. Perfecto. Y el sistema, si no os ha quedado claro, volver atrás. Pero vamos, es súper sencillo, ¿eh? De aquí pasa aquí. Sale en verde por aquí. Entran en verde por todos. Y es que el fallo es que yo tenía por aquí que salía en verde. Y aquí que entraba en verde. Pero claro, si aquí sale en verde, no puede salir y tener la opción de entrar por donde es la salida. Porque esto es la salida, ¿vale? No sé si se explica. Pero la cuestión es que todos estos son en verde menos este último que es en marrón o en el color que vosotros queráis. Y aquí tenéis que ponerle el mismo color, ¿vale? Ah, y recordad conectar con los cables. No hace falta ponerle energía, pero sí hace falta que al menos un cable esté tocando un Advance Describer, ¿vale? Entonces ya tendríamos para automatizar las 16K. A ver, estos ME Drives, este lo voy a acabar con 4K porque es lo que estoy haciendo. Aquí solo hay 4K menos este que es de 1K que lo hice para probar. Pero el próximo ME Drive que ponga va a ser de 16K todo, ¿vale? Y a partir de ahora todo lo que voy a hacer va a ser de 16K. Entonces, el de 16K, ¿cómo se hace? Necesitamos uno de estos que lo tengo automatizado. Esto lo tengo automatizado. Las plantas de Redstone, de Glowstone, se van a venir... A lo mejor para el capítulo que viene ya las tengo. Después, esto que se hace con esto, que esto lo podríamos automatizar porque esto se hace con esto y todo esto lo tenemos automatizado, ¿vale? Entonces sería... Venimos aquí. Sería darle... Processing no, aquí. Y para automatizar el de 16, primero sería... Venir al factor más pequeño. Esto ya lo tenemos automatizado, pero el de Vans no. Y hacemos así, ¡pam! Ya tenemos esto automatizado. Ahora vendríamos aquí y como estos ya lo tenemos automatizado, ahora habría que automatizar esto, ¿vale? ¡Pam! ¡Vale! Y ahora vendríamos aquí y como estos ya los tenemos automatizados, habría que automatizar esto. ¡Pam! Y ya está. O sea, es así de sencillo. Mirad, a ver. A ver si todo ha salido bien. Quiero comprobarlo de hecho. Mira, voy a hacerme uno. Y de hecho, como tengo materiales de sobra, estos tres huecos los voy a acabar con un 4 de 16. A ver. 16K. Voy a grafitear... Voy a grafitear 3, ¿eh? Next. Y en teoría tendríamos todo. Va a gastar 172 de redstone. Va a gastar 19 de oro. Tal y cual. Start. Y se debería estar haciendo. A ver. Si venimos aquí, los procesadores estos empiezan a hacer su cosa. 25 de estos. Va a hacerme 6 de estos. Tal y cual. Lo que pasa es que aquí a lo mejor hay un cuello de botella, ¿no? Estos tendrán que estar en espera. Sí, bueno. Se pondrán en espera, imagino. La cuestión es a ver si se craftea perfectamente todo esto. Eso es lo que me intriga a mí. ¿Es el time of... De la botella este? ¿Yo lo puedo poner aquí? Sí, sí que puedo. Pues mira. Vale. Esto va a ser rapidito. Venga. Vale. Acabando. Acabando que quiero... Quiero empezar con otras cosas. Venga, va. Vale. 5. Tal y cual. Esto entra por aquí. Y en teoría ya estaría todo. A ver si ya está. 16. Mira. Ya está. Maravilloso. Maravilloso. Automatización de... 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 Placas de estas. De 16K. Completada. ¿Vale? Y ahora solo faltaría... Esto. Que total. Esto no sé si... El housing no sé si lo tengo automatizado. Ahora lo miro. Pero bueno. Esto sería... La placa con el housing. Vamos a meterlo también en el Molecular Assembler. Y el housing. ¿Cómo se llama esto? Estoraje Cell. Y esto housing. Vale. No, al parecer no. Vale. Pues nada. Sería súper fácil. Con un Iron Chest. Que el Iron Chest sí que lo tengo. Vale. Tal y cual. Tal y cual. Tal y cual. Ala. Y en teoría. Diría yo. Diría yo. Que ya está todo. Uy. Me he equivocado. Aquí. Vale. Pues. Ha costado un poquito. Coger el concepto. De lo de la automatización. De las cosas esas. De ahí bajo. Pero. Una vez se coge. Ya es. Perfecto. Mira. Porque ahora. Si ir a hacer el. Estoraje Cell. Estoraje. Cell. De 16k. Uno. Me va a coger todo esto. Y me va a hacer el housing. Y después lo va. Lo va a introducir ahí. Y todas sus movidas. Que tenga que hacer. Entonces. A ver. Está cogiendo cosas. Ya estaría. Pim pam. Pim pam. Ala. Listo. Y solo tendríamos que ponerlo aquí. Ya está. A partir de ahora. El. El almacenamiento. No es ningún problema. Vale. Y encima. Aún podríamos hacer más. Es que si me rayo. 16k. 64k. Ojo. Mira. 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 Mira lo que te digo. Mira lo que te digo. ¿Sabes lo que te digo? Mira lo que te digo. Pum. 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 Ala. Ya está. Ala. Arreglado. Vale. Pues iba a dejar por aquí. La parte de la play de energy sticks. Pero ha habido una cosa. Que me parece interesante. Vale. Y que lo vamos a hacer. Por cierto. He hecho dos de 64. Y la de 16 de antes. Y ahora por ejemplo. Imaginaos que os pasa como a mí. Imaginaos que habéis hecho. De estas pequeñitas. De un K. Y dices. Es que esta. La quiero eliminar. Pero no quiero perder los ítems. ¿Cómo lo hago? Pues muy fácil. Aquí tenemos un ME chest. Que os voy a dejar por aquí. El crafteo. ME chest. Vale. Se craftea de la siguiente forma. Bastante fácil. Esto es un ME terminal. Todo muy sencillo. Y si tú coges y metes el estoraje. Este aquí. Veis que esto de arriba ha cambiado. Fijaos si lo saco. Veis. Está en blanco. Y ahora. Tal. Lo está detectando. Vale. Y aquí. Tenemos todo lo que tenía. Este cofre. Este chest. De un K. Vale. Estos son todos los objetos que contenía. Entonces. Hay alguna manera. De sacarlo automáticamente. A un cofre. O sacarlo automáticamente. Al sistema. Pero yo la verdad. Que no sé. Vosotros sois bastante más listos que yo. Así que lo que voy a hacer yo. En principio. Es quitarme esto. Y sacarlo manualmente. Vale. Voy a sacar todo lo que vaya pudiendo. Y lo voy a meter en el sistema. Y así. Vamos a liberar. El espacio. De este. De esta. Tarjeta. Y vamos a poder hacer. Una de 64. Para meterla en su lugar. Las de 4. No sé qué haré. A lo mejor en el futuro. Me rayo un poquito. Y las. Las vuelvo a cambiar. O algo. Pero. No lo sé. En principio. Las de 4. No me molestan tanto. La de 1. Sí que es verdad. Que es una cosa exagerada. Y mira. Pues también me ha servido. Para enseñaros un poco. Cómo se hace. Vale. Vale. Pues ya tengo descargado esto. Voy a coger. Otra vez lo mío. Y ala. Se quedaría. El. La storage. El de un K. Vacía. Vale. La voy a dejar por aquí. Porque por ahora no me sirve para nada. No sé si. Si se puede craftear algo en base a esto. O si ya es totalmente inútil. Así que lo que voy a ver es. Si tiene U de use. Ejá. Nada. Sirve para. Bueno. Para extraer alguna esencia. Si quisiera. Del Soundcraft. Pero bueno. No me sirve para nada. He hecho otra extra. 64K. Ala. Y la vamos a poner aquí. Pim. Pim. Ala. Y esto. Pues lo dicho. No sé si. Si lo cambiaré. O si pondré otro M Drive. Pero bueno. En principio. Hasta que no se llene esto. No voy a. No voy a tocar nada. Así que vamos a continuar con la segunda parte. Que si recordáis. Era lo de. El. Energy. Energy. Este. Vale. Aquí abajo está. Vale. Vamos a necesitar. Un Fluid Transposer. Vamos a ver. Como se craftea esto. Uy. Aquí no. Fluid Transposer. A ver. Vale. 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 Inbargear. Antes de continuar con la máquina. Creo que ya es necesario. Empezar a automatizar. El tema de las ruedecitas. Vale. Porque me salen bastante. Y es una cosa que me está poniendo ya un poco nervioso. Vale. Entonces. Vamos a necesitar. Dos Steel Scaffolding. Steel Scaffolding. Mira. Justamente tengo dos. Perfecto. Enseguida. ¿Qué más vamos a necesitar? Un Redstone Engineering Block. Redstone Engineering Block. Vale. Esto no lo tenemos. Uy. Vamos a hacer. A ver. Vale. Vale. ¿Qué ha sido eso? Que no haya sido aquí, ¿eh? Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío Me he quedado su... Hostia ¿Qué ha explotado, Dios mío? Ah, habrá sido un rayo, seguramente Sí Ha habido varias veces ya que... Sí, sí, sí Más de una vez me ha pasado Que he escuchado así como la explosión de un creeper Y al final es un rayo Sí, 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 habrá sido eso Vale Copper plate Copper plate Ahí Las plates también se hacen en... También se pueden hacer ahí En la máquina que vamos a hacer Pero como las plates las tengo automatizadas en otra Pues no me urge tanto, ¿vale? Un pistón Que esto sí que lo tengo Perfecto ¿Qué más? Conveyor belt ¿Cuántas? Dos Conveyor belt Que esto sí que no sé hacerlo A ver No será demasiado difícil Conveyor belt Ah, bueno, bueno, bueno Pero es súper, súper fácil Y por último Y para acabar Heavy engineering block A ver G, A, B No tengo Tampoco tengo Aquí me faltaría Esta y esta Y ahora solo me faltarían estas dos cosas Las reinforced alloy Que esto se va a hacer en un segundito Mientras hablamos aquí Pim pam Ala Pues en teoría ya estaría todo Vamos a seleccionar aquí Vamos a darle un segundo Ahí Vale Perfecto Y ahora total es seguir la estructura Y lo voy a hacer aquí Al lado de... Ya que hoy estamos usando esta parte Pues nada Vamos a continuar por aquí Volvemos al libro Del ingeniero Dos scaffoldings El de esto El pistón Vale Bastante fácil Yo creo que Vale Es bastante sencillo Aquí Aquí El bloque este en medio Una belt Aquí Imagino que mirando hacia allá Y otra mirando hacia allá El pistón Espera A ver, a ver, a ver El pistón mirando hacia abajo No sé si importará Pero bueno Lo quiero hacer bien A ver, por favor Puedes salir mirando hacia abajo Estaría bien, eh Vale Perfecto Y que seguramente no influya Que después le dará Si se hará igual Pero yo que sé Por si acaso A ver Y me queda algo Que ya no me acuerdo Ni lo que es Ah, sí El heavy El heavy heavy este Por aquí Aquí Y ahora en teoría Se le daría Con el martillo del ingeniero Que lo tengo que tener por aquí Sí Aquí Pum Vale Perfecto Y a esto le tendría que venir Electricidad Que a esto le vamos a sacar Electricidad Por dónde Por dónde Por dónde Sí, por aquí Así Vale Me iría por aquí Pim, pam Nada demasiado elaborado Vale Y esto Por aquí Es imposible ocultarlo Porque es que Si pico uno más Pues ahí ya estamos En el piso de arriba Pero bueno No pasa absolutamente Nada Ahora Vendríamos aquí De aquí le voy a tener que sacar Salida Tendría que haber hecho esto Uno hacia allá Pero bueno Ahora ya está Total Cuando ponga la interfaz ahí Y todo No se va a notar Vale A ver qué tal sale esto Yo diría que iría bien Con un hopper Pero esto es lo que diría yo No lo sé A ver hopper Vamos a craftear Uno Dos Mismo Vale Y Lo que a mí me gustaría O sea Lo que estaba pensando yo No sé si funcionará Esto Esto es improvisación total Es poner el hopper Mirando No Bajo 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 Ahí Pero no Pero bajo Pero mirando Pero mirando hacia allá Ahí Muy bien Muy bien Y ahora pondremos la interfaz Arriba Que va Para el cual Oh mira Tengo una Perfecto Entonces Claro Aquí ya Un ender chest Como siempre Cuando no sepáis que poner Pone ender chest Ender chest A la Aquí Y aquí Perfecto Y esto ya entraría Y Yo creo que ya estamos listos Ahora solo hay que enseñarle Las recetas de las ruedas A ver Aquí pones Gear No Te debería salir Correcto Y esto se hace En Con Steel plates Y con unas Wirecutters Wirecutters Yo tengo Yo diría que no Las tendría por ahí Pero a saber Donde están No Vamos a tener que hacer Pues vamos a hacerlas En un segundito Como se hacen Así Uff que fácil A ver ponerme cosas Más difíciles Y una Dos Tres Cuatro Cinco Steel plates A ver Dame Cinco Correcto Correcto Y ahí las tenemos Pues ya está Iríamos allí Donde tengo La cosa De la mesa De trabajo Del immersive Engineering Y pues nada Haríamos el molde Súper rápido Y súper fácil Y a ver Que tal Ahora falta Que claro Este blueprint No va a ser Obviamente Vamos a necesitar El Press molds Vale A ver Si Si lo tengo Por aquí No Vale Pues habrá que hacerlo Vamos a hacerlo En un segundito Esto es Con uno De steel Vamos a necesitar Otro de steel Extra Crafteame Uno Next Bueno Siempre le doy Al lado Y crafteo dos Pero bueno Es la costumbre Es el más vale que sobre Que que falte Vale Entonces Ahora Pin Pin Y dime que ya puedo Press molds Perfecto Y no hace falta Ni ir a casa Ahora Cogeríamos Esta Que es crafting components Y la dejaríamos Por Mira como tenía Press molds Madre mía Lo he hecho pa na Lo he hecho pa na En fin Ya decía yo Que lo tenía Lo que pasa es que Mira ves Fallo mío Por no guardarlo En el sistema Fallo mío Por no guardarlo En el sistema Ya no me vuelve a pasar Ala Arreglado Ahora que tenemos Almacenamiento de sobra Tío Porque no Ahora entonces Déjate de chachara Y a craftear esto Ahora Todas se harían igual Vale Es bueno saberlo Pero yo la que quiero Es la de gear Que es esta Si no me equivoco Vale Entonces Ahora Primero comer Sería un detallazo La verdad Y ahora Esto por aquí Applied Vendríamos Le pondríamos el molde Lo primero Pum Vale Ya tiene el molde Ahora tenemos que subir arriba A recoger nuestra rueda Porque Primero Para hacer Para hacer El crafteo Pues tenemos que decirle Que una cosa equivale a la otra Y como no tengo ninguna rueda Pues aún no puedo Voy a hacer una Para que veáis Como se hace Y las demás Las demás Patterns Pues ya las haré yo Por mi cuenta A ver Processing Pattern Y si dices Processing Pattern Y quieres hacer Una copper gear Con esto Ah pues si Que te deja No 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 Mentira mentira Porque la tengo aquí Espérate Esto quiero comprobarlo yo Es porque la tengo aquí Quita O porque me deja Si aunque no tenga Los materiales Porque si no acabo Hace una tontería Muy grande Ah pues si Me deja Aunque no tenga Los materiales Vale pues ya está Es bueno saberlo Es muy bueno saberlo Ahora cuatro de estos Equivalen a uno de estos En Esta interfaz Y ahora Vamos a probar el sistema A ver si funciona Si no lo conectas Claro que no va Espabilao Que eres un espabilao A ver Pim 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 Y esto por aquí Mismo Así va a ir Así se va a quedar ¿Por qué no? Ya lo dejaré bonito En algún momento Pero por ahora Más vale que funcione Que que sea bonito A ver Ya me estoy enrollando Demasiado Y A ver Gear Ahora si le decimos Que quiero que me crafte Seis Por ejemplo Empezaría a venir aquí Cobre No suelta Pues mira Hoy hemos aprendido Algo Hemos aprendido Que el hopper No funciona ahí Vale Entonces Por lo menos A mi no me está funcionando Entonces lo que quiero hacer Es bastante sencillo Voy a hacer unas cuantas De estas Voy a hacer una Open crate Nada 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 demasiado Elaborado Nada Volvemos a Apply Y esto si que debería funcionar Pero sobradísimo Ahora Esto debería funcionar Pero vamos Muy bien además La open crate La voy a dejar A ver Quita tu por aquí Dame bloques Aquí Iría Pero es que claro Me quedo sin sitio Bueno mira Pongo la open crate Vale Hemos quedado Que esto tenía que funcionar Y no tenía por qué ser bonito Por ahora Esto ya lo dejaré yo bonito Entonces vamos a hacer Que la energía Venga por aquí Vale Te vas a dar un rodeo Pequeñito Pero bueno No pasa nada Vale Ya está Y aquí iría la interface Vale Estamos Aquí la interface Y ahora Pues de alguna manera Uff Madre mía Que lío tengo por aquí De cables Madre mía Es que con razón Me está costando Porque tengo aquí Un lío Bastante gordo Y ahora con estos mismos Flaquitos Aquí 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 Y aquí Esto en teoría Debería ya funcionar Voy a taparlo A ver A ver A ver lo bonito Que lo puedo dejar El máximo de bonito Que puede quedar esto Esto por aquí Yo que sé Vale Estos cables No se van a poder ocultar Puedo hacer así No No Se va a quedar así Vale Se va a quedar Momentáneamente así Esto por aquí Tampoco pasa nada Que aquí tampoco Vamos a bajar tanto Entonces Ahora sí que vamos a hacer La prueba de fuego Y vamos a ver Si funciona ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí Nunca lo veo Madre mía Tan chiquitito Ahora Gear Madre mía Si no funciona ahora Mira me acuesto Me voy a acostarme Si no funciona ahora No está bien conectado ¿Verdad? ¿Qué pasa aquí? Debería Ah claro Madre mía Cuando no es una cosa Es otra Vale ya está Ahora sí Gear Ahora Hazme 5 Vale Y ahora no me deja Claro que sí Porque tenemos que cancelarla De antes Que se ha rayado Y nos ha hecho Claro que sí Ahora 1, 2, 3, 4, 5 Y ahora sí ¿no? Ole Vale Ya tenemos automatizado Las Gears De bronce Ahora harían falta Las de Inbar Las de Inbar 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 Gear Voy a poner Gear otra vez Lo que pasa es que el Inbar No sé si tengo la producción De Inbar Automatizada Lo tendría que ver Tin Silver Inbar Vale Esto vendríamos por aquí Tal y cual A ti no te quiero Oh Es un gran avance Descubrir que no necesitas Tener el material Madre mía Ya me lo podríais Ya me lo podríais Haber dicho En los comentarios Antes Cabroncetes A ver Esto por aquí Y en teoría Ya estaría A ver Vamos a ver Eh Quita Inbar Yo tengo Yo tengo El Inbar Si Vale Lo tengo Automatizado Perfecto Y bueno Esto va a ser todo por hoy Quería cambiar El cableado De la base Para lo cual Quería hacer El Fluid Transposer Para poder hacer Los cables Estos Energy Lo vuelvo a poner En un segundito Para que lo veáis Vale Los Fluid Transposer Para poder rellenar Los restos Estos Que son bastante fáciles De hacer El Electrum Es una aleación Entre oro y plata ¿Dónde estás? Compactor Electrum Es lo que quiero ver Vale Es una aleación Entre oro y plata Y es bastante fácil Así que en el próximo capítulo Lo primero que haremos Eso Será hacer el Fluid Transposer Y hacer un poco de cables Y cambiaré Lo de la base Y ya continuaremos Así que bueno Espero que os haya gustado El episodio Espero que hayáis aprendido Cositas de la Play De Energistics Que es la intención Y bueno Por lo menos Ahora tenemos una forma De hacer ruedecitas automáticas Ya no tenemos que ir Al A la Smelterito El rato Así que bueno Por ahí es un avance Así que nada más Me despido por aquí Espero que os haya gustado Lo dicho Y nos vemos En el siguiente capítulo Chao chao